Al conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres en el Hospital del Niño y la Madre Guerrerense en la capital del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso de seguir impulsando políticas en materia de salud para evitar muertes maternas que en los últimos dos años no se han presentado en Guerrero. Ante el director del IMSS Bienestar en Guerrero, Jesús Ulises Adame Reina, de Olivia Fuentes Brito, del Patronato del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, Adela Hernández Angelito, del Suspec y personal del sector salud, la mandataria estatal dijo que las mujeres de Guerrero tienen el derecho humano de que se les otorgue una salud digna. Hoy pues con esta activación física que se va a realizar, conmemoramos el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con la cual pues reafirmamos el compromiso absoluto que tenemos con el derecho humano a una salud digna. En el Hospital del Niño y la Madre Guerrerense se han dado resultados extraordinarios. Nunca más una muerte de una madre por falta de atención médica, nunca más el riesgo a nuestras hijas, a nuestros hijos por falta de protocolos. En este hospital durante 2023 se han logrado 16 mil consultas, 4 mil egresos hospitalarios y dos años consecutivos sin muertes maternas. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.